Oso quiere llegar a su casa a hacer pipí Corre hacia el ascensor rápidamente Pero el mono aprieta el botón para subir el oso salta Arriba y abajo y luego presiona todos los botones Cuando el ascensor se sacude con más fuerza Es un monstruo intentando atraparlos Están asustados saltando arriba y abajo Oso pere de neneza ya llega No saltes arriba y abajo es peligroso Respira, inspira bien profundo, lento y suave Presiona el botón de alarma y espera con calma La lluvia está en camino y tu espalaza salvo Cuando te atoras en el ascensor Escucha al héroe del ascensor Tu ida es de más, mantenga la calma No es fácil, pero tú puedes No trates de abrir la puerta tú mismo No presiones, no pones al azar No corras, siéntate y espera Respira profundo, lento y suave Presiona el botón de alarma y espera con calma Si nadie contesta, grita por ayuda Alguien puede oírte e ir a tu rescate La lluvia está en camino y tu espalaza salvo No, 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 no Gracias Oso y amigos están jugando en la sala de estar Oso se deleita con bellos juegos armables De repente oso necesita ir al baño Se apura y se olvida de su edificio armable Oso corre asustado, su edificio está cayendo Quien colapsó mi edificio, sus amigos sacó de sus manos No, yo no soy el destructor, a Oso se le ocurre algo Encontrar al destructor con detector de mentiras ¡No! ¡No! El cerdo entra primero al detector, insiste en que no fue De repente la máquina vibra, la luz roja está encendida ¡Of, un choque lo derrumbó antes, pero ya lo ha arreglado! La luz verde está encendida, solo dice la verdad El cerdo entra primero al detector, insiste en que no fue De repente la máquina vibra, la luz roja está encendida ¡Of, un choque lo derrumbó antes, pero ya lo ha arreglado! La luz verde está encendida ¡Of, un choque lo derrumbó antes, pero ya lo ha arreglado! ¡Of, un choque lo derrumbó antes, pero ya lo ha arreglado! ¡Of, un choque lo derrumbó antes, pero ya lo ha arreglado! Un vaso o no, no es para ti Tu leche me gusta, es deliciosa Tiene un biberón de leche No te apresures, eres pequeño La leche te va a llenar Mira al mono, ambiente está Démosle algo de comer Quiere leche de un biberón Hazle un biberón de leche Mono no te preocupes, te haré una botella O tú no tomaste la taza Este biberón es para ti La leche te quitará el hambre Mira al cerdo, tiene hambre También se siente sonoliento Este biberón es para ti Tomalo antes de ir a dormir Oh, mira la mesa Unos lindos dulces, dulces, dulces Se ven deliciosos O se comen los dulces O son dulces coloridos Oh no, oh no, porque estoy cansado Mami, no me ayuda Me siento tan cansado O no, medicamentos El doctor te ayudará Son medicamentos o dulces Bebé, no puedes comerlos Es muy peligroso Es muy peligroso Es muy peligroso Te sentirás cansado Oh, mira la mesa Unos lindos dulces Dulces, dulces Se ven deliciosos Ratón se comen los dulces O son dulces coloridos Oh no, oh no, porque me pica el cuerpo Mami, mami ayuda Me pica todo el cuerpo O son medicamentos El doctor te ayudará Son medicamentos o dulces Bebé, no puedes comerlos Es muy peligroso Sentirás mi corazón Oh, mira la mesa Unos lindos dulces Dulces, dulces Se ven deliciosos Cerdos se comen los dulces O son dulces coloridos Oh no, oh no, porque estoy mareado Mami, mami ayuda Me siento muy mareado Oh no, medicamentos El doctor te ayudará Son medicamentos o dulces Bebé, no puedes comerlos Es muy peligroso Te sentirás mareado Tenlos dulces Tien metros Tenlos a visitar ¡No! Había diez en la cama Y el pequeño dijo, den la vuelta, den la vuelta Entonces todos rodaron y uno se cayó ¡Nueve! Había nueve en la cama Y el pequeño dijo, den la vuelta, den la vuelta Entonces todos rodaron y uno se cayó ¡Ocho! Eran ocho en la cama Y el pequeño dijo, den la vuelta, den la vuelta Entonces todos rodaron y uno se cayó ¡Siete! Había siete en la cama Y el pequeño dijo, den la vuelta Den la vuelta, den la vuelta Entonces todos rodaron y uno se cayó ¡Seis! Había seis en la cama Y el pequeño dijo, den la vuelta, den la vuelta Entonces todos rodaron y uno se cayó ¡Cinco! Había cinco en la cama Y el pequeño dijo, den la vuelta, den la vuelta Entonces todos rodaron y uno se cayó ¡Cuatro! ¡Cuatro! Había cuatro en la cama Y el pequeño dijo, den la vuelta, den la vuelta Así que todos rodaron y uno se cayó ¡Tres! Había tres en la cama Y el pequeño dijo, den la vuelta, den la vuelta Entonces todos rodaron y uno se cayó ¡Dos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Cuatro! 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 Había dos en la cama y el pequeño dijo, den la vuelta, den la vuelta Entonces todos rodaron y uno se cayó ¡Uno! Había uno en la cama y el pequeño dijo buenas noches En una capaña en el bosque El niño se paraba junto a la ventana Vio un conejo saltando, llamando a su puerta Ayúdame, ayúdame, antes de que el lobo me atrape Conecito ven a mí, felices seremos En una capaña en el bosque El niño se paraba junto a la ventana Vio un conejo saltando, llamando a su puerta Ayúdame, ayúdame, antes de que el lobo me atrape Conejito ven a mí, felices seremos En una capaña en el bosque El niño se paraba junto a la ventana Vio un conejo saltando, llamando a su puerta Ayúdame, ayúdame, antes de que el lobo me atrape Conejito ven a mí, felices seremos La escalera mecánica en el centro comercial Muchos colores subiendo y bajando Es muy largo y se mueve muy rápido Debes permanecer detrás de la línea Toma mi mano, párate bien No debes correr, es peligroso La escalera mecánica está muy ocupada La escalera mecánica está muy ocupada La escalera mecánica está muy ocupada Te lleva aquí y lleva a todo el mundo Todos pueden subir y bajar fácilmente Debes permanecer detrás de la línea Toma mi mano, párate bien No debes correr, es peligroso La escalera mecánica en el centro comercial Muchos colores subiendo y bajando Es muy largo y se mueve muy rápido Debes permanecer detrás de la línea Toma mi mano, párate bien No debes correr, es peligroso La escalera mecánica está muy ocupada Te lleva aquí y lleva a todo el mundo Todos pueden subir y bajar fácilmente Debes permanecer detrás de la línea Toma mi mano, párate bien No debes correr, es peligroso La escalera mecánica en el centro comercial Muchos colores subiendo y bajando Es muy largo y se mueve muy rápido Debes permanecer detrás de la línea Toma mi mano, párate bien No debes correr, es peligroso A bebé no le gusta comer verduras Oh, no, no, oh, no, no, a bebé le gusta comer pasteles, no verduras, no verduras. Mami está triste, él es quisquilloso, mami dice come tus verduras, de lo contrario vas a enfermarte, tengo miedo, tengo miedo. Bebé no come, mami está triste, papi toma acción y actúa muy bien, interpreta al lobo, Susu lo derrota, el lobo tiene miedo, el lobo llora. Bebé se divierte y se ríe, oh tan feliz, el lobo fue vencido, mami alimenta al bebé con las verduras, delicioso, delicioso. Bebé asiente y come espárragos, delicioso, delicioso, le gustan los guisantes, comió sus verduras, son sanas las verduras, la familia se ríe. Estás enferma, tienes fiebre, tienes que ir al médico para estar mejor. No quiero una inyección, no estoy enferma, mami, una, dos vacunas, tengo mucho miedo. Es hora de una vacuna, te ayudará mucho, sin miedo es una sola, te ayudará. No tengas miedo, no tengas miedo, tienes fiebre, una, dos vacunas y estarás bien. Ven aquí mi bebé, estarás bien. Terminó, mira, mira, ya puedes salir. Estás enferma, tienes fiebre, tienes que ir al médico para estar mejor. No quiero una inyección, no estoy enferma, mami, una, dos vacunas, tengo mucho miedo. No tengas miedo, bebé, tienes fiebre, una, dos vacunas y estarás bien. Tengo miedo, tengo miedo, una, dos vacunas, tengo miedo. Ven aquí mi bebé, estarás bien. Terminó, mira, mira, ya puedes salir. El coche rueda rápido una intersección. De izquierda a derecha, de izquierda a derecha, la familia de bebé está de picnic. Es divertido, sentado en el coche y tiembla de izquierda a derecha. De izquierda a derecha, de izquierda a derecha, él mira todo en la calle. Es divertido, el coche pasa por delante de la finca. Hay algunos patos, 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 patos. Cruzando la carretera, su padre se detiene para invitar a los patos. A bebé y a su hermana les gusta perseguir a los patos. Pero tiene miedo, bebé quiere atrapar algunos patos. Pero se le escapa. Las ruedas ruedan rápido otra vez. Hacia la carretera donde hay muchos paches grandes. Oh, no, 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 no. Su padre conduce el coche. De izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Las ruedas bajan por el bache. El coche no puede ir. Los padres de bebé están agotados. Ellos hacen todo lo posible para que el coche avance. Toda la familia va al parque. Papa está campando. Mama está haciendo carne. Bebé y su hermana juegan juntos. Es divertido. Entonces todos eran juntos. Comiendo carne, bebíamos soda. Toda la familia de bebé está divertida. Bebé va a la escuela. Pero no dice hola a su maestro y a sus amigos. Bebé debe decir hola. ¡Hola! Todo sale con el no jugar. Él hace que un amigo se caiga. Bebé, bebé. Decir lo siento. Cuando cometes un error, lo lamento. Después de eso almuerzan. James le da un bistec a bebé. A bebé le gusta. Pero se olvida. ¡Gracias! Le da las fechas y es un amigo. ¡Gracias! 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 A las cinco viene mami. ¡Gracias! Bebé corre felizmente. Él dice adiós. A sus amigos, él sabe decir adiós. ¡Adiós! Conoces a la mujer Muffin, la mujer Muffin, la mujer Muffin. Conoces a la mujer Muffin que vive en nuestro pueblo. Sí, conozco a la mujer Muffin, la mujer Muffin, la mujer Muffin. Sí, conozco a la mujer Muffin, quien hace ricos pasteles. Conoces al policía, el policía, el policía. Conoces al policía que vive en nuestro pueblo. Sí, conozco al policía, el policía, el policía. Sí, conozco al policía que atrapa a los ladrones. Conoces al bombero, al bombero, al bombero Conoces al bombero que vive en nuestro pueblo Si conozco al bombero, el bombero, el bombero Si conozco al bombero, quien apaga los juegos O conoces al arquitecto, el arquitecto, el arquitecto Conoces al arquitecto que vive en nuestro pueblo O si conozco al arquitecto, el arquitecto, el arquitecto O si conozco al arquitecto, él es nuestro papá El oso jugaba, pero le dio hambre Mami le dice, quédate en casa solito Compra en tu vida rica, pero recuerda, no abras la puerta Y no le echa más extraños, te puede secuestrar Lidia, Mami se va, suena el teléfono El oso atiende y dice, mis padres no están Luego dice, tengo un pato delicioso O solo abre la puerta al ladrón O no, 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 me secuestra un lavo ladrón Eta y dina pasa por la casa de oso Escucha las gritas de oso asustado El luna no da tanta oso y escapa La policía no persigue y se guía y rescata Los sodiós, el loboladrón El cerdo jugaba pero le dio apre Mami le dice que no te casas solito Iré al pecado a comprar comida rica Pero recuerda, no abra esa puerta Y ahora chavos extraños te pueden secuestrar No aras la puerta, te pueden secuestrar Y bien mami se va, suena el teléfono El cerdo atiente y dice mis padres no están No mueres que tengo en la dos cerdo se acerca Abrir la puerta a tu padre dijo Y ahora chavos extraños Oh, terremoto Tengo miedo a terremoto Tengo miedo a terremoto Oh no, 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 no sé dónde esconderme Terremoto Tengo miedo a terremoto Tengo miedo a terremoto Oh no, 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 no sé dónde esconderme Temblando, temblando El terremoto es peligroso Temblando, temblando Estoy muy asustada Terremoto No dará miedo a terremoto Tienes que Estar tranquila Busquemos Un brazo Ya bajo la mesa Está bien Cuidado Con las pantalas Cuidado Con los estantes Cuidado Con la cabeza Pronto estarás a salvo Cariño No llores más Espera Que llegue el ayuno Me beso Te deserí Pronto estarás a salvo Temblando Temblando El terremoto es peligroso Temblando Temblando Estoy muy asustada Espera Que se me hace detengan No uses El asesor Te beso Me beso Y pronto estarás a salvo Al lado Mi mamá No necesitas Llorar Espera Que llegue el ayuno Para seguir a salvo Aguanta Mi bebé Mi mano Te agarro fuerte No tengas miedo Me beso Estarás a salvo Temblando Temblando El terremoto Es peligroso Temblando Temblando Estoy muy asustada Terremoto No dará miedo Tienes que Estar muy tranquila Busquemos Un refugio Bajo la mesa Está bien Cuidado Con las piernas Cuidado Con los estantes Cuidado Con la cabeza Pronto estarás a salvo Cariño No llores No se espera Que llegue la ayuda De beso De beso Y pronto estarás a salvo Temblando Temblando El terremoto Es peligroso Temblando Temblando Estoy muy asustada Espera Que el temblor Se detenga Se espera Que llegue la ayuda De beso De beso Y pronto estarás a salvo Y pronto estarás a salvo No huele a cumpleaños Mañana Para cake Para cake Oh papi Puedes hacerme un pastel De frutas Con zanahorias Y mucha crema Polo en el horno Para mi bebé Para cake Para cake Oh mami Quiero un pastel De huevos Salado Hazlo con salchichas Y huevos Tengo hambre Por favor Hazlo por mi Para cake Para cake Mi mamí Hazme un pastel Bien rápido Con manzanas Y cerezas Tengo muchas ganas De pastel De frutas Jejejeje Mosquito, vete de aquí, vete de aquí, vete de aquí Mosquito, vete de aquí, tú ya no me gustas Mosquito, oh me pica, me pica, me pica Ven usa esta crema, tu picadura estará bien Oh papi, hay mosquitos, mosquitos, mosquitos Oh no, no me pican, quiero rascarme la picadura Mi bebecito, no te rasques, usa esta crema, usa esta crema Después los vamos a atrapar con una raqueta Ay mami, los mosquitos, no se asustan, no se asustan Con muchos rebelentes se asustarán y se irán Lluvia, lluvia, vete ya, ven otro día por favor Sisi quiere jugar, lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás Su hermana quiere jugar, su hermana quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya, hoy habrá mucho sol Su hermano quiere jugar, su hermano quiere jugar Su hermano quiere jugar, por favor, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás Su hermano quiere jugar, su hermano quiere jugar Su hermano quiere jugar, por favor, vete ya No quiero que vengas hoy, ven otro día por favor Papi quiere caminar, lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás La familia quiere jugar, lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás Pero sentada en el costa, comiendo sus masitas De repente se da cuenta que desaparecieron Las vasitas ya no están ¿Quién las llevó? ¿Quién las llevó? Mejor decide averiguar ¿Quién se las robó? Iber corriendo al patio, mam Reykjepig, Uy, ya no está El patio está parado Con su boca llena de migas Pero dice que Pig es un ladrón Ay, no, no, no Yo no lo sé Solo estoy comiendo unas papas Yo nada he robado Y saca una super lupa Hay muchas migas por todo el piso Preside todas las migajas Y ve a su amigo el ratón Guarda la bolsa rápidamente Tú me robaste todas las tortas Ay, no, 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 no Yo no lo sé Es mi torta de frutilla Las migas aún están ahí Vearlas sigue por el camino Los ratos comen algunas migas No son los ladrones ¿Qué preguntándose está? ¿Por qué el arbusto se mueve tanto? Están tirando sus masitas Desde los arbustos Mali, ¿ce que se mueve tanto? ¡igner,�ere, perya, perya! Mar y sus amigos van a Kafir Es su hermano con sus masitas Ya se puso muchas en la boca Y tiene masas en sus manos El bebé lo mira y se ríe, le conviva unas masitas El bebé al final era el ladrón, le robaba sus masitas